Tienes en los ramos y floreros que te cuestan en 50 soles, tienes de 30 soles, tienes en 40, en 70, tienes en 100, ya los arreglos, depende del tamaño y la variedad que traen. Información en vivo desde el mercado de flores en Hacho, donde a tan solo un día de celebrarse el Día del Amor y la Amistad, cientos de personas vienen llegando a comprar flores y peluces para su ser querido. Sin embargo, lo curioso es que quienes más llegan son los caballeros en busca de rosas rojas con tiernos detalles. Escuchemos. Un adorno, adorno floral, adorno de rosas. ¿Para quién? ¿Para la enamorada? No, para mi esposa, para mi esposa. ¿Cuánto tiempo ya tienen de casada? Más de 10. Ahora, ¿cuál es la flor o la rosa preferida de la esposa? Rosas en sí. Rosas rojas para el amor. ¿Algún mensaje tal vez para la esposa? Que siempre hago cosas por ella, pues, ¿no? Siempre. ¿Cómo se llama la esposa? Evelyn. Pero si quiere saber cuánto le puede costar un arreglo floral, el precio va desde los 30 soles hasta los 280, si es que incluye un peluche gigante. Todos vienen incluidos con dedicatoria que usted puede escribir para esa persona especial. Normalmente están saliendo lo que son floreros y ramos, o lo que son canastas y con peluches. Tienes en los ramos y floreros que te cuestan en 50 soles, tienes de 30 soles, tienes en 40, en 70, tienes en 100, ya los arreglos, depende del tamaño y las variedades que traen. Y ahora todos tienen la opción de que puedan escribir algún mensaje para esa persona. Claro, depende del mensaje que quiera desear, se le puede poner en el globo o también en la dedicatoria, que vendría a ser la tarjetita que se le coloca a los arreglos. Bien, entonces, esta es la información que tenemos desde el mercado de flores en torno a San Valentín, próximo a celebrarse en unas horas. Evelyn Guaire, Parasitosa, Perú en Lima, 95.5 de la FM.